Recursos por 322.804.138 pesos ha invertido el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el municipio de Campeche en la construcción y mantenimiento de calles. De 2015 al 2019 se han invertido en la pavimentación de 124.60 kilómetros 263.242.514 pesos, de los cuales en 2015 se pavimentaron 14.99 kilómetros, en 2016 49.40 kilómetros, en 2017 22.59 kilómetros, en 2018 32.18 kilómetros y en 2019 5.44 kilómetros. En cuanto a Slur y Bacheo, en la actual administración estatal se han invertido 46.327.511 pesos en 894.184 metros cuadrados, de los cuales en 2015 se dieron mantenimiento a 11.869 metros cuadrados, en 2016 122.914 metros cuadrados, en 2017 523.930 metros cuadrados, en 2018 187.296 metros cuadrados, y en 2019 48.174 metros cuadrados. En lo que concierne caminos han construido 28.71 kilómetros y se han invertido 13.214.113 pesos, correspondientes al año 2016 con 7 kilómetros, y en 2018 con 21.71 kilómetros. Sin embargo, no son los únicos municipios que el gobierno del estado ha desarrollado trabajos de pavimentación, es Lurri, Bacheo y construcción de caminos, ya que a lo largo de la actual administración ha realizado obras en todo el estado. En Tenabo, del 2015 al 2019, ha invertido 37.250.930 pesos. En Palizada, 22.901.431 pesos. En Hopelchen, 57.941.405 pesos. En Salchacán, 27.904.803 pesos. Escárcega, 81.121.848 pesos. Champotón, 194.550.721 pesos. Carmen, 23.709.956 pesos. Candelaria, 72.064.9.470 pesos. Calquiní, 51.765.082 pesos. Y Calakmul, con 62.980.253 pesos. Con imágenes de Omar Barrera y edición de Wilber Villagrana, Elsie Martínez, Telemar Noticias.